hola de nuevo a todos los amantes del tenis de mesa que os traigo hoy aquí pues mira una cosa muy poco común una pala super defensiva es la pala del doctor new power que es una pala muy especial si a ti te gustan los picos largos si a ti te gusta utilizar gomas anti-spin hombre tienes que cuidar mucho el tipo de pala donde la pones porque si no pueden perder el efecto totalmente pueden perder el efecto entonces te traigo una pala de una categoría extraordinaria de una calidad extraordinaria y que tiene una serie de características que yo creo que tienes que conocer de acuerdo y que te enseñamos aquí en este canal en table tennis is you fíjate lo primero que notamos esto es lo primero que notamos es que es una pala muy ligera recuerda que las palas las gomas defensivas también son muy ligeras tienen gomas muy blandas y las de picos largos pues bueno pues realmente tienen unas gomas muy blanditas pero también las las gomas anti-spin pues son gomas bastante ligeras vamos a abrirla lo ya te digo que lo primero que nos sorprende es que es un poquito bueno un poquito no bastante más ligera que otras palas esto se nota se aprecia directamente en la mano vamos a sacarle el plástico protector con el que nos viene en este caso te traigo una pala del doctor new new bauer que es la gran master existe la gran master plus que es un poquito más rápida esta es todavía más lenta no primero que apreciamos y me gustaría que lo vieras aquí es que es toda de madera como estás viendo lógicamente no tiene elementos de carbón que le dan más rigidez sino que es bastante bastante flexible y tiene una composición de maderas que te voy a explicar pero que es suele ser bastante secreta vale como dicen los de la fábrica pues si le decimos a todo el mundo como hacemos nuestras palas pues las van a copiar y nos van a poner más baratas no dice bueno pues efectivamente es cierto pero de qué están hechos bueno pues nosotros lo hemos analizado y te tengo que decir que el núcleo el núcleo que vas a ver aquí no sé no sé si lo vas a poder ver bien pero vamos a intentar veis que tiene un núcleo ahí veis que tiene un núcleo tiene un núcleo una que es más oscuro unas maderas alrededor del núcleo que son más claritas y luego tienen una unas exteriores que son muy parecidas como ves ahí ahí lo puedes ver también son parecidas al núcleo lo ves bien pues estamos hablando de un cinco capas vale y cómo funcionan estas cinco capas bueno pues el núcleo está hecho de ayous el las dos capas que rodean al núcleo están hechas de un árbol que se llama saguan que tiene una característica es muy ligero y es con alta flexibilidad y la capa final otra vez es de ayous vale con lo cual pues lo que estamos obteniendo aquí es una pala que te permite que cuando la bola llegue aquí la bola permanezca en la pala no es tan rápida como las ofensivas que enseguida que la bola toca pues sale de acuerdo es una pala defensiva que reduce la velocidad de la bola que recibes está especialmente diseñada para las bolas abs y por lo tanto tiene un control absolutamente increíble reduce la rotación de la bola que entra y el bloqueo en corto en la mesa pues te deja la bola prácticamente parada en el campo contrario no especialmente si utilizas picos largos o estás utilizando una anti spin esto con un anti spin y con una picos largos que es con lo que lo vamos a montar y tú lo vas a ver es un arma mortal para los que jugamos al ataque vamos a ver cuánto pesa vamos a ver cuál es el grosor el grosor estamos hablando pues fíjate apenas llega a los 55 yo estoy mirando aquí y a mí me daría 5,15 prácticamente en creo que en la en la especificación dice que es de de 5,2 pero yo mira yo lo estoy midiendo y si efectivamente a 5,2 perfecto o sea 5,2 clavado es una madera de 5,2 o sea muy finita como está viendo esto es muy bueno también para la absorción vamos a pesar la 63 gramos 63 gramos lo voy a apuntar en mi base de datos porque el constructor dice que son 68 pero no es verdad estos son 63 gramos como estás viendo aquí 63 gramos fíjate ahí 63 gramos o sea es una pala como ya intuíamos súper ligera tiene una velocidad bajísima si la velocidad podríamos decir la máxima es 10 por esto es 6 un spin muy bajo también ahora tiene un control si el pusiéramos el control a 10 el máximo por esto es un control de 9,7 impresionante muy buena calidad de madera una dureza bajísima y una vibración pues la notas mucho en la mano no vamos a probar vamos a ver su punto de equilibrio que lo apuntaremos pues va a estar bastante por aquí porque es una madera muy ligera vamos a abrirlo pero vamos a abrirlo y lo vamos a medir ahora mismo ahí se nos va para allá ya se nos va o sea lo tengo que traer un poquito más para acá ahí a ver pues fíjate 17 es decir 1,7 vamos a poner 1,7 el punto de equilibrio recuerda que las mejores palas ofensivas están en 2,1 2,5 palas por ejemplo como la jine 4s que pues están en 3,1 o sea 1,7 esto significa que cuando le pongas las gomas palas se va a desplazar muy poquito y no va a ser nada cabezona vas a tener todo el control prácticamente donde termina la mano el control lo vas a notar prácticamente en la mano o sea extraordinaria por eso el control de estas palas es tan absolutamente exagerado y ahora vamos a ver la vibración las vibraciones que pues lógicamente nos tiene que dar en un rango más vamos a verla fijaros que poco bota se queda parada bueno pues efectivamente habéis visto cómo absorbe rápidamente la vibración de la pelota y la pelota no vota deja de votar y como estáis viendo como estáis viendo casi todo está desplazado para la derecha es decir es esto suena mucho menos agudo esto lo habéis visto y esta zona de vibraciones muy altas está prácticamente vacía lo veis sólo hay un rebote en segunda velocidad aquí vale que es cuando ha pegado más hacia el extremo vale pero prácticamente todo está pegado al mil al mil hercios con lo cual es una pala realmente lenta es podemos constatar que es una pala lenta y que se come absorbe la vibración de la bola bien esto es todo espero que te haya gustado compártelo suscríbete manda a la gente que se suscriba por favor que seamos más y podamos ver muchas cosas interesantes como esta montaremos esta pala con picos largos y con un anti spin y nos vamos a divertir un montón así que nos vemos en la siguiente vamos a ver